Hola Miami Oigan uno puede estar enfermo un domingo Pero el chisme no perdona Yo aquí desde mi cama En medio de mi enfermedad Los saludo Bienvenidos a este nuevo video Que está que arde Y pues bueno Para que no se preocupen Les cuento no tengo COVID No tengo nada de eso Estoy enfermo Bueno por medio de mi tiro Les conté lo que me sucedió Pero bueno El chisme es más importante Gente Yo los tengo que mantener informados Oigan no no Vaya que las redes sociales De verdad se están encendiendo Cada vez tenemos más noticias Ya estamos demasiado acostumbrados Como a tener estas noticias de impacto Que literal Vemos nuestros teléfonos Y es como de Si ustedes quieren pertenecer A esta familia Que siempre está informada En medio de estas noticias de impacto Tienen que ir a suscribirse A compartir este canal Con sus amigos Para que tengan de que hablar De la noticia de última hora Y yo aprovecho Para enviar saluditos Fernanda Fátima Y San Diesel Si ustedes quieren un saludo Oigan es sencillísimo Solo tienen que ir corriendo A mi Instagram Y subir una historia De que están viendo este video Me etiquetan Tomen una captura en este momento Y yo los saludo En el próximo video Pues bueno Este video es como una continu Este video es como una continuación De el video Que les subí ayer Contándoles que Kim Loaiza Estaba junto a Lelepons Y Nicole García Pues bueno Nos sorprendieron Y después de todo eso Ya les voy a contar Lo que sucedió Pero bueno Ya nosotros sabíamos Como que Kim Estaba con Nicole García Que son súper amigas Y pues bueno Y Nicole García Subió este TikTok Donde estaba Lelepons Pero además estaba Sebastián Yatra En ese momento Todos empezamos a decir Como wey O sea Es muy probable Que Kim también esté ahí Que es decir Kim está con Sebastián Yatra Así que todos nos empezamos A hacer muchísimas expectativas Pero obviamente No podíamos decir nada Hasta que no estuviera Como confirmado De hecho Habían varias personas reunidas Por ejemplo Inclusive estaba hasta Estefi Quien es una actriz argentina Que la ama Sobre todas las cosas Y de hecho Bueno Estefi Es actualmente Novia de Ricky Así que bueno Probablemente Habían demasiados artistas Vayan a comentar aquí ¿Qué opinan ustedes? Pues obviamente A raíz de que ayer Fue un día Súper exitoso Súper viral Kimberly Luisa Literal subió Más de 200.000 seguidores En su cuenta de TikTok Pero hoy Realmente hizo explotar Nuevamente las redes Y después de haber subido Colaboraciones Con Lelepons En su TikTok Hoy nos sorprendió A todos Después de que subiera Este TikTok Con Sebastián Yatra El cual vamos a ver A continuación Vale una flor Para otra flor Ay tan lindo Un moco Para otro moco Ay cochina Ay te comas Oigan Como quedaron ustedes Esto es una locura Por completo Se viene colaboración Y después me quejo Que porque me duele la garganta Es que yo no entendí Con mucha amildad Kim llegando tan lejos Orgullosísima de ella Kimberly Luisa Conociendo a casi todos Los famosos Yo apenas conociendo A mis primos De otros países Y pues yo conociendo A las pastillas Que me estoy tomando Botón si quieres Una colaboración De Sebastián Yatra Con Kimberly Lu Ahí está Oigan Este es un tema Yo creo que ahora Nos va a empezar A carcomer el cerebro A todos Vamos a quedar como pensando Oigan ¿Será que están planeando? ¿Será que hablaron De un próximo hit musical? ¿Qué dicen ustedes? Pues bueno Kim no fue la única En subir una colaboración En su TikTok Sino que Sebastián Yatra También nos compartió Este chistosísimo TikTok Que veremos a continuación ¿Quién se comió El dulce que estaba En la refrigeradora? Fui yo mamá Lo que pasa es que Se lo di a un niño Que estaba hambriento mamá Ay que lindo mijito ¿Y quién era ese niño? Yo mismo Oigan y es que Esta ha sido obviamente Una impresión súper grande Para las vinduras Para los fans De Kimberly Luisa En Twitter Estaban así de que Hablando muchísimo De todo este tema Y es que realmente Ha sido súper loco Este fin de semana Yo creo Ayer por ejemplo Kimberly estaba subiendo TikTok súper lindos Con Kima Como este que ustedes Están viendo También compartió este Junto a Lele Ponce Y Nicole García Como se los comenté Al inicio de este video Y realmente Todo esto se hizo No sé Como súper tendencia La gente estaba hablando De esto Y oigan No me van a creer Pero el TikTok Que subió Lele Ponce Su cuenta Se hizo tan Pero tan Pero tan viral Que yo creo Que en 24 horas Alcanzó más de 25 millones De reproducciones Este trío Realmente rompió TikTok ayer Y fue una locura Creo que es válido Que ustedes Están súper orgullosos De eso Y obviamente Las fotos No podían hacer falta Las chicas Estuvieron subiendo Estas fotografías Por ejemplo Esta foto de Kim Que alcanzó Más de 2 millones De likes En su Instagram Y tuvo comentarios De personas Como Luisa Fernanda W Sebas También estuvo comentando Y por supuesto La divasa Se hizo presente En esta fotografía Mientras editaré el video Me di cuenta Que también Este chico Guayna No sé cómo se dice Muy bien También estaba presente Bueno es el que canta ¿Cómo se mueve Esta muchachota? Que rebota 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 Esa es toda la info Que tenemos hasta este momento Yo creo que no nos queda Nada más que estar súper pendientes A las redes de todos Obviamente a mis redes También que yo les estoy contando Absolutamente todo Yo creo que es súper válido Como quedarse pensando ¿Será que se vienen Más colaboraciones? Ya Yo no sé No sé qué Podemos No puedo hablar Yo ya no sé qué Esperarnos Y pues bueno Yo me quedo leyendo Sus comentarios Nos vemos pronto Los amo Gracias por acompañarme Hasta en estos momentos Bye Bye